Viernes 21 de Julio Misa por los Enfermos Del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel, El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, Que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa. Donde vayan a comer el cordero. Esta noche comerán la carne, asada a fuego. Comerán panes y levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre, lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa. Porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 115 Cumpliré mis promesas al Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e inmolaré e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues, yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras Misericordia quiero y no sacrificios no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La oración Mi experiencia del amor de Dios Oh sagrado corazón de Jesús te adoro con toda mi alma y te consagro para siempre todos mis pensamientos mis palabras y obras ojalá pudiera oh divino corazón consagrarte tantas adoraciones tanto amor y tanta gloria como tú consagras a tu eterno Padre sé el reparador de mis defectos el protector de mi vida y me amparo en la hora de mi muerte esta gracia te la pido también para los pobres pecadores los corazones afligidos los enfermos y los agonizantes para mis parientes y bienhechores amigos y enemigos por las personas que se encomiendan a mis humildes oraciones especialmente por aquellas por quien tengo obligación de pedir y en fin para todos los hombres que existen en la tierra a fin de que los méritos de tu preciosa sangre no se pierdan para ellos haz también que sean aplicados en sufragio por las almas del purgatorio para que todos en el cielo podamos bendecirte adorarte y amarte amén amén